Somos el puente entre dos generaciones. Testigos de la transformación del mundo. Del sueño de independencia al poder de la conectividad. El pasado y el futuro nos vieron crecer. Somos producto del antes y el después. La potencia, el diseño, la tecnología son una necesidad. Todo por el gusto de seguir recorriendo el camino.